hola amigos cómo están miren les quiero enseñar esta hermosa planta que conseguí en home depot es un cactus y me ha gustado mucho miren tiene muchos hijitos este es una planta real no es de plástico así es que si tienen una de estas tengan cuidado porque estas espinas que pueden picar pero miren si se fijan toda la orilla tiene masajitos voy a tener que buscar una maceta más grande para trasplantarla porque aquí viene ya ya está muy apretada como ven ya esta área ya se hizo hacia adelante de lo apretada que está y acá en esta arriba tiene esto que pienso que es como una flor y aquí trae otra pero esta ya se la habían arrancado y en la parte de arriba esta también ya está arrancada yo se la puse ahí pero ya la habían quitado miren la florecita esa que tiene tengo otro que compré el año pasado y se los voy a mostrar ahorita un poco más adelante yo lo compré porque yo le contaba a mis hijos que de donde yo soy en el monte había estos en su forma natural en los montes estaban y había una época que le salía una flor como esa flor y después le sale un no sé si de decir como fruto que uno se comía y era muy rico y compré uno el año pasado para enseñárselo a los niños y ahorita ese otro que tengo ya tiene lo que yo le digo chilitos unos como chilitos rojos que ahorita más adelantito se los enseño pero ahorita les quería enseñar otra cosa esto es lo que les quería enseñar este cuando andaban con dipo acaban de traer muchas plantas y había bastantes pedazos de estas plantitas tiradas yo los recogí y me los traje porque estos pedacitos te pueden servir para nuevas plantas te voy a enseñar uno que tengo que ya ha brotado su nueva plantita en esta plantita en otra ocasión también recogí unos pedacitos que estaban tirados que son este es perdón este y este y esta plantita de acá arriba las vi tiradas los recogí y simplemente los puse sobre encima de esta planta y ahorita me dio mucho gusto ver que esta plantita ya ha brotado no sé si se alcanza a apreciar que ya está saliendo la nueva plantita es por eso que les digo que no los que si tienen la oportunidad no los tiren si es que tiene una planta y se le estafa una hojita no lo tiren porque puede ser una posible nueva plantita miren esta es una de las hojitas que me traje voy a enseñarles cómo las colocó simplemente vas a tener una maceta obvio con tierra y yo solo lo pongo por encima ni siquiera lo en sarto ni nada solo lo dejo así el chiste es de que esa planta tenga que tener drenaje porque como son de la familia de las suculentas no les gusta estar encharcados en agua así lo vas a dejar no lo riego casi tarda días no es que de un día para otro ya nació tarda días ahí lo dejas cuando menos te des cuenta ya nació el retoñito como te enseñe estos los traje el mismo día y de estos tres o cuatro que esta otra ya es el único que ha tenido su pequeño retoñito ahí si se empieza a podrir o a secar quiere decir que no no te va a servir pero ojalá y que alguno alguna plantita de las que puedes conseguir algo que se les hace a una de tus mismas plantas que funcione está como tiene una varita está así la voy a poner así como ensartada así ensartada la verdad estas no sé si vayan a aprender o no pero igual lo intento solo lo dejo ahí ojalá y si funcione este esto es la primera vez que yo lo hago porque el año pasado lo intenté pero la verdad es que todos se me secaron ninguno sobrevivió y este año por esto estoy feliz porque al menos una de las hojitas que he rescatado ya la veo que está ahí muy feliz con su nuevo brote citó y estos me imagino que también van a este a sobrevivir porque tiene muchos días no me acuerdo ya cuánto ya tiene algunas semanas que lo traje y no se secó entonces eso quiere decir que vamos por un buen camino bueno no les estoy diciendo que se pongan a trozar plantas ni mucho menos simple sencillamente si encuentran alguna tirada pues recogenlas y vamos a tratar de salvarlas y aquí les dejo mi hermosa plantita ahorita a ver si saco la otra para enseñarles los chilitos que les dije y bueno miren este es mi otro cactus este está chiquito este es el grande y este es el chiquito pero es bueno estas flores que trae aquí arriba se los ponen en la tienda como para que no se vean muy simples pero bueno les voy a enseñar está tan tan miren esas cositas rosas o rojas no sé qué color las miren son los que yo les llamaba chilitos en aquellos tiempos que yo iba al monte y los cortaba directamente de las plantas miren en este lado tiene 2 y de este lado tiene 3 yo compré esta planta para enseñárselas a mis hijos y cuidado papi el niño se acercó a la planta y como ya les dije tenemos que tener mucho cuidado porque si pican estos espinos ahorita ya se vino el agua pero igual vamos a terminar de grabar este chilito es muy dulce voy a tratar de cortar uno para enseñárselos y la verdad que a mí me encantaban eran riquísimos alguien de ustedes los ha probado si los ha probado pues coméntenme y díganme si saben el nombre correcto yo les di así a chilitos pero la voy a bajar para poder cortar uno voy a ver si puedo así me dice que voy a quitar el vídeo cancelar un poquito y lo corto y se los enseño porque no voy a poder atravesando mi mano un momento por favor y tarán aquí está el chilito bueno yo digo que es chilito por su forma y color pero en realidad son muy dulces y no tiene nada de picoso aquí mi bebé me está preguntando si se come y pues si si se come y si este no pica tenemos un chilito veré si puedo cortar el otro chilito hay que hacerlo con cuidado porque ya les dije las espinas y esperen obvio wow ya lo corte wow tengo dos chilitos también chiquitos mis pobres chilitos pero al final qué bueno que mi plantita pidió chilitos para que mis hijos me crean que las plantas del monte también dan también dan flores y también dan frutos este vamos a cortar otro más tenemos cuatro chilitos y este sería nuestro último chilito y como les dije esta planta la compré el año pasado y justo este año es la primera vez que me da los chilitos la voy a dejar acá afuera yo la tenía dentro de la casa como ya saben que aquí cae nieve y todo eso pero ya cuando empiece a cambiar el clima lo volveré a meter espero les guste quedarse acá afuera porque nunca la he dejado fuera también espero que los animales no me vayan a hacer nada bueno aquí los dejo con mis preciosos chilitos y son cinco chilitos nos toca un chilito a cada quien porque no dio más la mata pero ojalá hay de más y yo creo que ya me voy a meter porque si ya se dieron cuenta miren está lloviendo y se está viniendo muy recio el agua y ya me estoy empapando miren cómo están mis plantitas miren cómo están mis plantitas para ellas es bueno el agua de lluvia porque ya saben que el agua de lluvia no tiene cloro ni nada de esas cosas y a las plantas les encanta esa agua así es que miren estas zonas que acabo de acomodar para ver si alguna de ellas crecen y esta agua les vendrá excelente el igual que mi cactus y mande mi amor y qué vas a hacer con eso o te vas a comer uno mi hijo ya está preguntando qué voy a hacer con los chilitos y como ya les dije se van a comer uno te lo quieres comer ahorita ok bueno ok bye amigos que estén bien cuídense y hasta la próxima